¿Y este baño de qué es? Te quita la grasa, reafirmando las carnes. Es bueno para lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? 45 años. ¡Hola, chicos! Encima bien. Pues claro, buena captura. Bonito tú. ¡Perdón, lo siento mucho! ¡Pero es idiota! ¡Joder, mi mono! Mi abuela decía que cuanto más idiotas, mejor follan. Ah, Violet, ¿verdad? Sí. Venga, vamos, aprovecha las vacaciones. Desempulva un poco las telarañas. ¿Y cuándo le verás? Le veré el fin de semana. ¿Vas a aguantar tres días? Bueno, no soy un animal. ¡Joder, mierda! Pero, Lolo, ¿qué haces aquí? Ya no hay tele en mi cuarto. Elua, mi hijo. Lolo. Jean-René, encantado de conocerte. ¿Jean-René? Sí. Di, ¿qué te parece? Jean-René. ¿Qué? ¿Es paleto? No estás ciega. Esta es nuestra oficina. Es provisional, pero hay que decir que nos miman. Es espaciosa. ¿Qué son esos cuadros que hay en el suelo? Tranquilo, tengo todo bajo control. Me gusta mucho el pájaro en el cielo. Es bueno. No, es una mancha. Es verdad que no soy objetiva, pero mi hijo es el futuro de la humanidad. ¡Opa! Pero estás todo rojo. ¿Es un eczema? Tengo una pregunta para ti que entiendes de enfermedades venéreas. Oh, sí, claro. Son mi especialidad. Jean-René. ¡Lárgate! ¡No quiero volver a verte! Pero, ¿cómo puedes pensar que me interesen dos rubias altas de 20 años? Te propongo un trato. Yo también. ¡Pide perdón o te suelto! ¡Pide perdón! Me gustaría que conocieras a un buen tío. Cambiaría tu mierda de vida. ¡Pide perdón! ¡Gracias!